Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero decir, Dios no es el culpable. Un pastor fue llamado a confortar a unos padres que sufrían por la pérdida de un hijo que había muerto en la guerra. El padre, llorando y llevado por su gran dolor, exclamó con rabia, ¿dónde estaba Dios cuando mataron a mi hijo? El silencio prevaleció por unos segundos. Después, el pastor replicó, supongo que él estaba en el mismo sitio que cuando mataron a su hijo Jesucristo. Aquella calmada y profunda respuesta impactó al padre, porque sacó a Dios del círculo de la indiferencia y la lejanía y lo metió en el círculo de la vida real. Nuestra tendencia es a culpar a Dios por nuestros infortunios. Lo que no tenemos presente es que Dios no fue el originador del mal, sino Satanás. ¿Por qué más bien no responsabilizamos al diablo, quien es el causante de todas nuestras desgracias? No en vano la Biblia dice, él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8 24. Debemos ser conscientes que vivimos en un mundo imperfecto, que el pecado nos cubrió a todos. Por eso, enfermamos, morimos, atravesamos crisis familiares y económicas. La razón de tantas personas atrapadas en vicios, secuestradas, torturadas, la causa de tanta inmoralidad, corrupción, abuso de poder, no es otra que el pecado. Enmárquelo bien. El pecado es lo que tiene arruinado al mundo. El pecado es la herramienta que el diablo usa para traer sufrimiento a las personas. No es Dios el autor de los males del hombre. Si usted hoy sufre en alguna área, no culpe a Dios, porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1 17. Con esto en mente, ¿es acaso Dios quien envía los males? Absolutamente no. Los males vienen porque todos los seres humanos somos portadores del pecado y el pecado destruye y mata. Por fortuna, en Cristo Jesús tenemos la cura para este mal. Él vino para destruir las obras del diablo. Acójase a Jesús. Conozca más de las Sagradas Escrituras. Escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima.